¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con la parte 70 de equipo de rescate rojo y bueno, vamos con esta posible última parte, última aventura del juego donde ya hemos quedado con Jinger, de que le íbamos a echar un cablecillo y vamos a la vieja cueva. Ya me he hecho con un equipo, lo que he visto no he querido spoilearme, así que espero no cagarla faltándome algo. Lo recomendaban que llevara semillas revivir, eso ponía en la guía, porque como Jinger es mierdecilla, puede que lo maten, pues hay que llevarse semillas revivir, aunque eso no es un problema para mí, porque me he puesto ahora el teclado para guardar y cargar rápido. Pero bueno, para no perder tiempo podemos usar semillas revivir, que tengo 20 y tantas en la consigna sin utilizar, no las voy a utilizar ya, ¿vale? Entonces, esperar, creo que no hay nada especial, ¿vale? Allá que vamos. Vieja cueva, tío, esto parece la entrada de Alien. Al nido de Alien. ¿Vamos a la vieja cueva? No olvides llevarme contigo. Pues ya estás aquí, tío. Tienes un sexto sentido, bueno. Vieja cueva nivel 1. Pues vamos a ver, eso sí, esta vez ni siquiera he visto los Pokémon que hay en su interior, ¿vale? Así que a ver. Ok, empezamos con un Zubaz. Uh, al cual le he roto todo. ¡Bum! Ok. De momento la experiencia Tirintilán no parece de mucho nivel. No parece que vaya a haber dificultades de momento, ¿vale? Tío, tío, tío. No te me escapes, Yenjar, que este es capaz de traspasar las paredes por ahí, el fantasmita. Pasar de ellos. ¡Hostia, tío! ¿Tiene ataque rápido? Claro, es que como no he podido ver los movimientos aún de Yenjar, ¿vale? No se deja. A ver, ahora imagino que tampoco se dejará. Nada, no podemos saber nada de... ¡Qué cabritos! ¡Ti, ti, 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 ti! Vale, primera escalerita. A ver, a ver si tengo suerte y... No, tengo que tenerla. Tengo que tenerla. De alguna forma, tenemos que pasar estos 50 nivelitos. O sea, 50 de estos 20 plantas en este vídeo, ¿vale? Así que vamos a acelerar. Que... Que nos quedan aún... Bastante. Vamos, todas las mamorras acaban de dar. Vamos a coger el dinerito. Tu, 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 tu... La vieja cueva, de momento. Nada raro. Vamos para arriba. Tu, 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 tu... Dejad a Azuwa. No os metáis con él. Ahí. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Nivel 3. Venga, venga. ¡Uh! Looky look. Ahí tenemos la escalerita. Eso es bueno. A ver si se repite unas cuantas veces. Porque claro, entre la historia que habrá seguramente y tal, pues tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo, espero. ¡Hala! Vale, yo le añado los efectos especiales. Vale, ahí tenemos la escalerita. Pasamos del objeto. Que no quiero pisar trampas y de todo por ahí. Vamos a morir. Bueno, no sé por qué abuso. Igual de un golpe normal los mataría, ¿vale? Porque he visto lo visto. Puede que sean como nivel 20 o por ahí. No parece que tengan mucho nivel. Estoy abusando un poquitín. Un poquitín solo. Vale. Venga, vamos a abusar más aún. ¡Pum pa pum! ¡Oh! 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 Vale, vale, oh! ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale. ¡Oh! Trampa Autodestructora. Menos mal que no ha pillado a Jinja, pero, esperad. De todos modos creo que las trampas, estas de destrucción, les quita como un porcentaje de vida, ¿no? Solo quita un 50% 30% o algo así Sí, me ha quitado un 30%, no sé, un 25% quizá No estoy seguro, no te quitan Toda la vida, ¿vale? Oh, me ha asustado He oído el ruido de una baldosa Y me ha acojonado Lo tengo que tener cuidadito con Yen, ya que no quiero que muera Cuidadito Que viene un gol bojado cabreado Y nos la puede armar Me ha cambiado esto, que he visto eso Vamos a hacer los objetos Y los objetos no me llevan A ningún lado Mucha agüita, eso estaría bien para No tengo gravele rocas ¿Vale? Esos los recuerdo Aquí el Pokémon Que no lo matas, ¿vale? Veremos, veremos qué ocurre Yo si hago ahora Un Danea, lo mato a ese Pokémon A ver Muere Vale, pues también mueren con Un bonito Donde Inia No hay problema, pues ¿Veis? Empiezan a fallar Como si nada Pues voy a hacer otro Donde Inia Y también ha muerto otro por ahí Que estaba viniendo por el agua Joder, qué pesados Míralo, míralo Es que es inmortal este Dale No le dan No le dan Y con las de acero le daría A ver Hola, hola No las tengo equipadas ¿Cómo que no tengo en las espinas de acero equipadas? ¿Estás de broma o qué? Venga, hombre Venga Tírala Cuatro experiencias Vale, pues con las espinas también nos puedo matar tranquilamente Como en su día con las gravele rocas A ver Nada por aquí Vamos a hacer los objetos Adiós, vuelva Estamos en salida aquí Tranquilo No problem No problem Muere Como que no, tío Que te mueras, hombre Lo que no Ahora está mirando No son clavos Son las puntas nada más Vale No quiero ni gastar Elisis Para aquí Para la experiencia que nos están dando ¿Verdad? ¿Para qué gastar movimientos? Vamos a gastar Puntitas de acero Escalerita Okidum Vamos bien Viene el 9 7 minutos Yo creo que Vamos a poder hacerlo bastante guay Bien Ahí estamos Una escalerita Por fin En la misma sala Nivel 10 Let's go ¡Cuántos Pokémon! Muchos Pokémon Amigos Espero ir a... No, no ha habido suerte Vamos a matarlo Bueno Bueno, 200 La experiencia Empieza a ser otra cosa ¿Qué pasa si hago aquí en Ondaís? Vamos a descubrir Uno cae Dos caen Toma Vale Oye, nivel 51 Vale Ok, 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 ok Ya, ya, ya lo sabemos Ya lo pillamos O Podríamos pasar por el agua Si llevase De líder A bombero Pero bueno No pasa nada Seguiremos otros caminos Vamos a acelerar O Nada por aquí No se me hace equivocado De camino A ver Toma ¿Veis? También no me acordaba Que les puedo meter De una optia normal Lo reviento Uh, uh A ti también Uh Ha sobrevivido Vamos para arriba A ver A ti Objetito Ahí estamos Dos de experiencia Lamentable Vale Este piso Ha costado un poquito Vamos Que ya terminamos Ya vemos El resultado final De la historia Esta bonita Historia de amor Entre Janger Garden War Bueno, bonita, ¿vale? Un poquito Repúsculo esto Se la quiere comer a ella La abandona Ya, esas cosas, ¿no? Vamos a ir Nivel 12 Vamos, vamos, vamos A veces acelera un poquito Que no sé cuánta Cuánta historia Nos van a hacer tragar, ¿vale? Y querría Dejarla toda en el mismo vídeo Por supuesto Para que la disfrutemos Uh Parecía que aquí podía haber Un posible nido Nada, dinerito Dejaros 14 y 250 Mola Uh Ahí te quedas con las ganas Ninja Uh Mr. Abus Uh Crobat Doki Doki Vamos a darles La bienvenida Welcome To the hell Jejeje Vale Vamos para arriba ¿Por qué? Porque hay objetos Punto No tengo otra razón ¿Vale? Hay objetos Yo voy a los objetos Y los objetos Nada encontré Y una trampa Y una trampa que me bajó la velocidad Fuck you Bueno, nada Ahora voy más lento Y Yenjar también Ay, ay Nos pesa el culo Yenjar Vamos a darles que le den Vamos por aquí Tiki 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 No sé si irá donde está este de aquí No, no vamos allá Ninguno Por ahí Está claro Escalerita Métete, hombre Métete Nos he cagado Chasar A ver Objetos por todos lados Ahora me lo ponen difícil ¿Vale? Vamos Para allá Venga ¿Por qué? Porque sí Venga A ver si hay suerte Nada por aquí Vamos para abajo Uh Vale Vale Sin salida Oh Mook Ven aquí Mook Ven Dale Mofa Uh Que me lo mata White Que me lo mata No ¿Por qué la ataca sin parar? Ahora Toma por saco Se me iba a reivir Hostia No pensaba que iba a sobrevivir Tanto golpe ¿Vale? Pues ya lo sabemos Mook es durito Así que hay que hacerle ataques Nada de golpe Normal y corriente Ala Muere Vas a pagar Las consecuencias ¿Vale? ¿Qué costaba por ahí? No pasa nada ¿Qué cost? Dios No necesita ayuda de nadie Es Chuck Norris ¿Vale? Es el Pokémon de Chuck Norris A ver Mmm Vale Dinerito Dinerito Ya no es que necesite dinerito Así que tampoco me va a preocupar Yo creo que si vendo toda la mierda Tilla que tengo por ahí En la tienda Puede comprar toda la zona de la caja Uy De nuevo estamos con una indecisión aquí Vamos por acá Total Estoy en nivel 16 Uy Pues ya no me había fijado Ya queda poquito Ven a este nivelitos Uy ¿De dónde soy yo este cabrón? No le puedo atacar ¿Verdad? No le puedo atacar desde aquí Esto es malo para mí ¿Vale? No sé qué va a pasar con Jinja Rayo confusión Lo menos que tampoco está por aquí Si me siguiese o algo Ay 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 No puedo hacer nada Esto es una violación de mente Voy a cargar porque nos vamos a pegar más rato mirando Como se ataca Que yendo por otro sitio ¿Vale? A ver si me voy aquí Por otra salida A ver si hay suerte Pues no Uy Toma ahí Pobre igual Un mug cabreado Está bien No me la juegas Toma ahí Yeah Voy por aquí a ver Vale Pues mirad Aquí está la escalera Hemos ahorrado tiempo Total Porque vamos a perder más tiempo No tiene sentido El tiempo es oro Y el que lo pierde Pues eso Es un bobo Vale Un mug Vamos a por el trenecito De Pokémon Que hay ahí Eh Un robot Ok Bueno Era una trampa nido Que no Si O si se ha activado Creo que si se ha activado ¡Oh! ¡Dios! Pobre ninja Vale Ahora pidió Por qué recomiendan llevar Varias semillas revivir En mi caso Bueno Solo tendría que cargar La partida esta No sería problema Pero si vas con la mujer Eso hubiera sido Un ninja Muerto ¿Sabes? Nada que hacer El que esté jugando En DS O quizá En la consola original Incluso No lo sé Alguien tenga el juego Por ahí Que tenga cuidado Como siempre Estaréis acostumbrado Si me imagino Más que yo Yo la cago directamente Yo me tiro Contra un muro A 200 km por hora Es para churrarme ahí Total Como tengo el botón De guardado Adiós Adiós Y bueno Por aquí No sé Tenemos un caminito Por aquí abajo Vamos a probar suerte Y la suerte Estuvo de mi parte Muerte A ver Vamos a hacer Ahora que se acerca El otro Uy Ya se me quedó Una cedera más Pero se me queda Un piso No hay problema A ver No estás muerto No estás muerto Esto va a hacer un cuchillada Venga Vas a tener honor Venga Otra cuchillada Vamos Y aquí imagino No tendré que pelear Con nada Creo que Es que no quise Indagar mucho Espero no tener que Pelear con nada De verdad En teoría Venimos a Por el cuerpo De Gardevoir ¿No? Veremos Que ocurre Nivel 19 Vale Último nivelito Y Podremos ver Que sucede Vamos por aquí A ver Nada Pues hacia Todos los objetos Me ha venido Justito a la tripa Venga Con Daísnea No sé si le dará Aquí algo Sí De lujo Perfecto Si es que los objetos Los objetos Siempre nos guían Bueno No quiero guardar Vale Sí Debe decir No quiero guardar Porque no sé Lo que va a suceder Pero vale Última salida Historia Preparados Por fin Llegamos Ya estamos Esto es lo más profundo De la vieja cueva Pues no ha sido tan difícil Aunque tú has muerto Dos veces Oh Mira Aquí hay una especie De plataforma Donde vuela Vuela Eso veo Un agujero Del trastete Ahí Hay un hueco Supongo Que el blason Encaja aquí Alguien Que han encajado El blason Nueve colas En el hueco ¿Y cómo es el blason Este tío? Vale Mena ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿No pasa nada? Eso lo digo yo ¿Sientes algo raro? Te han crecido tetas O algo tío Eh Creo que he oído algo Jeje ¿Has dicho tú algo? Habrá sido mi estómago Tío Yo no oigo nada No Qué raro Juraría que he oído algo Bien 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 Bienvenidos Bienvenidos A la vieja cueva What the fuck ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De dónde ha salido esa voz? ¿Quién eres? Soy el juez de las tinieblas What? No debéis temerme No voy a haceros daño Hace un momento Se ha usado un blason Para romper una maldición ¿Es esa maldición La que pesaba Sobre el gardeboad? Sí Eso es Por favor Deshazla ya No puedo hacer eso De inmediato Primero debo averiguar Si te has ganado ese derecho Debo examinarte Oh Un examen tío Mal, mal Maletas Debes mostrar Debes mostrarme Tus verdaderos sentimientos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Una prueba? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Luchar contra un monstruo? No 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 se trata de usar la fuerza Porque estarías jodido Tan solo necesito Respuestas a mis preguntas Sin embargo ¿Cuál? ¿Qué le ha hecho tío? ¿Pero qué? No me puedo mover Hostia tío Jenjar No te corresponde a ti Responder a las preguntas Muerte ¿Eh? ¿Qué coño tengo que ver yo Con una lixión? ¿Eh? Ah No tiene sentido ¿Pero qué dices? ¿Por qué tiene que hablar Alguien por mí? Deja que lo haga yo mismo Jenjar Tu corazón alberga Sentimientos contradictorios Probablemente nunca Me revelarías Las verdades de tu corazón Y yo sí ¿O qué? Bueno ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Muerte Entrará en el corazón De Jenjar Por favor Navega con cuidado Por los sentimientos De Jenjar Tranquilo Tranquilo No pasaré El límite de velocidad Vale Creo que estamos Dentro de Jenjar Si no eres capaz De hacer que Gengar muestre Sus sentimientos Nunca se romperá La maldición Esto me recuerda A una película Más vieja que el copón Que se hacían diminutos Y se metían En una navecita Ahí por el cuerpo De alguien No me acuerdo Del nombre Pero Buca el sondo ¡Eh! ¡Eh! ¡Muerte! No se te ocurra Intentar nada raro O me las pagarás Se me ocurren Unas cuantas cosas Pero bueno Solo tienes una oportunidad Muerte Suerte De acuerdo Es la hora Primero ¿Por qué quiere Jenjar romper La maldición? ¿Para ayudar A Gardevoir O es un capricho? Un capricho No creo ¿No? ¿Por qué iba a querer hacerlo Si no es por ayudar A Gardevoir? Aunque claro Como hace de malote Pues no quiere revelar Sus sentimientos Pero Quiero imaginar Que para ayudar A Gardevoir Estás mintiendo ¿Verdad? ¿No abandonó Jenjar a Gardevoir Hace mucho tiempo? ¿Para qué querría Jenjar salvar Ahora a Gardevoir? ¿Para romper La maldición? ¿Por fin entiende A Gardevoir? Pues ahí tienes razón Quizá para romper La maldición No quiere ser más Un Jenjar Quiere volver a Comer hamburguesas En el mundo De los humanos Yo que sé Desde luego Gardevoir protegió A Jenjar De la maldición Sacrificándose Para ello ¿Y qué hizo Jenjar Entonces? Abandonó A Gardevoir Y huyó Esa es la verdad Que yo sepa ¿Vale? Que nos hayan contado Yo solo soy aquí Un humano También transformado En Pokémon Sí Jenjar abandonó A Gardevoir Y huyó ¿Por qué abandonó A Gardevoir? A Jenjar Solo le importa Él mismo Jenjar Pensaba Volver con refuerzos Dudo que pensara Volver con refuerzos Ya tiene su equipo Hubiera hecho algo Para hacer algo Y no ha contado Con su equipo Ha contado conmigo Yo qué sé tío Solo le importa A él mismo Es lo que nos ha demostrado Nos ha querido matar ¿Vale? Durante la aventura Efectivamente Jenjar no quería Que cayera sobre él La maldición Y abandonó A Gardevoir Cuando Jenjar era un humano Gardevoir era su Pokémon Pero para Jenjar Gardevoir no era más que un instrumento Así que los lazos entre Jenjar y Gardevoir No eran muy fuertes ¿Eso quieres decir? Si tú lo dices Si es eso lo que piensas Creo que no tengo más preguntas que hacerte Te has jodido Jenjar tío Nos han pillado Nos han pillado de pleno ¿Te arrepientes de algo? ¿Yo? ¿Yo qué me voy a arrepentir? No Ya lo entiendo No tengo más preguntas Esa pregunta no iría para mí Esa iría para Jenjar ¿Yo qué me voy a arrepentir? Si yo ya salvaba al mundo Del meteorito Tío Jenjar ¿Tienes o no derecho A romper el maleficio? Emitiré mi juicio a continuación Bueno La maldición No puede ser deshecha Lo que he dicho Nos han pillado Decir que de aquí no tengo ni puñetada De lo que está pasando ¿Vale? Esto no lo había visto nunca Ni en la guía Ni en el leito Ni nada Un momento Espera Es verdaderamente una pena Me temo que la maldición Que pesa sobre Gardeward Duralá toda la eternidad A ver si le he jodido Y he respondido malas preguntas Espera Espera un minuto Ya está Vale Ya está Ya se puede mover Pero qué tiempo Deja Déjame decir algo ¿Quién ya lo va a hablar? Es verdad Abandoné a Gardeward Y salí corriendo Tenía miedo De que la maldición Cayese sobre mí Debía salir de allí Costarse lo que costase Eso es lo que pensaba No pasó mucho tiempo Antes de que olvidase La maldición Ni a Gardeward Se convirtió en un Pokémon Cabrote Han pasado muchos años Pero Gardeward Ella nunca me olvidó Una noche En un sueño de muerte Gardeward dijo que Me consideraba como un amigo Irreemplazable Que aún creía Que nos volveríamos a ver Ah, es verdad Cuando el cabrón Me intentaba comer ahí Para hacer un come sueño O sea, me quería violar Mentalmente Vale Gardeward siguió Preocupándose por alguien Como yo Y yo Que egoísta fui Uh, llevamos 24 minutos No sé cuánto se va La verdad Viví preocupado Viví despreocupado Todo este tiempo Ahora me doy cuenta De lo egoísta que fui Uh, está llorando, tío Y no solo se trata De Gardeward El equipo Retro Games Ha soportado mi egoísmo Y me ha traído aquí Pues sí Después de que nos hiciste Y te hemos ayudado Ahora ya sé Lo que echaba en falta Lo que me faltaba era Corresponder a los demás El sentimiento De gratitud Bueno A ver A ver ¿Qué? Okidoki El sello que encerraba La maldición Se ha roto Vale Eso de que Tenía que cambiar Eh, Gardeward Tenía que cambiar Para que se rompiera ¿No? Gardeward Míralo Oh Hombre Nightiles Ha funcionado Genja Nightiles Pero No sé de qué me hablas La maldición se ha roto Lancé mi maldición Porque estaba furioso Por la perfidia De tu corazón Cuando tu corazón Recuperó aquello que le faltaba La maldición se rompió La clave para romper la maldición Era tu sentido de la gratitud Entonces ¿Gardeward? Puedes estar tranquilo Gardeward ha vuelto Oh, eso es algo Pronto despertará Sin embargo Gardeward no recordará nada en absoluto Bueno Tampoco No Ha estado recorriendo mi mente por aquí Por allá Ni siquiera que un día os conocisteis Ok O sea Borrado de memoria todo No importa Gardeward ha vuelto Con eso me basta Oh, qué bonito Qué bonito Vale Hostia Estamos en la base Muchísimas gracias Se ha roto la maldición Has hecho esto por mí No sé cómo agradecértelo De todo corazón Muchas gracias por rescatarme Pues si no os acuerda de nada Como sabía que estaba en una maldición Solo hemos contado algo Me alegro por ti Gardeward Oye Morte Gracias por sacarme de esa Te lo agradezco El equipo recibió la recompensa Pañuelo móvil Bueno Es decir Yo tenía un pañuelo móvil No sé dónde lo conseguí Pero yo ya tenía uno Parece que es algo importante Pues para traspasar paieres Y nunca lo he usado Nunca lo he usado Es interesante Porque gastaba más tripa O algo así Así que Si son más morras pequeñas Quizás Adiós Espera Por favor ¿Qué pasa ahora? ¿Tu nombre? Por favor ¿Me lo dices? Me llamo Jinjar Encantado de conocerte Me llamo Gardeward Encantada Ahora no hace falta Que sea su entrenador Podéis Seis Pokémon No En teoría Digo yo Porque bueno No sé que pase algo Y él vuelva a ser un humano De momento Parece que no Voy a salir Porque no sé Que va a suceder ¿Vale? Vamos a ver Sucede Que El pelipero de turno Llena Trae mal correa Como más Típico Vamos a ver Que gaceta tiene Y ya 28 minutos Que van a ser de vídeo Y menos mal Que he quitado La mamorra Mira el correo Estoy en un lío Y salva a mi amigo Nada más especial Dulces manitas Leer ¿No te da un poco de envidia? A menudo se ve aterdiosa Lamiéndose las garras Impregnadas de miel Puede que estén Todas pegajosas Y demás Pero uno No puede evitar Sentir algo de envidia Sana Pero envidia Al fin y al cabo Ok Vale Interesante La llave Camino del gran desierto Si alguna vez Has te preguntado Que habrá al otro lado De las misteriosas puertas De la cueva solar Estás de suerte Fuentes solventes Nos indican Que las llaves Se hallan En el gran desierto Nota Se recomienda formar Equipos con Pokémon Alzados Al entorno del desierto Ok Vale No estoy muy seguro De que hablan Pero Interesante En el gran desierto No hemos hecho nada Sobre el gran desierto Debe ser una mazmorra De relleno Para conseguir Pokémon Imagino Y bueno A ver Si está Jainyard Por aquí Porque No ha dicho nada Pero Veremos a Gardevoir A ver si encuentro A Jainyard O al equipo Villaco Nada de equipo Villaco Por aquí Pues igual Tengo que hablar Ya con Gardevoir Entonces No sabemos Si Jainyard Ya no No va a ser humano Va a ser Jainyard Forever Forever Alone Y aquí Ligle Esperando a su papá Que bucea Y todo Bueno Vamos a hablar Con un Gardevoir Está aquí Lo he pensado mucho Y Creo que me gustaría Unirme al equipo Retrogames Y ayudar en los rescates Vale Esto me lo temía Porque ya hace mucho En los primeros vídeos Ya uno iba saltando Por adeguada Cuando recrutes a Gardevoir Que se unirá a tu equipo Úsalo Que es buena Y no sé qué Te he imaginado Por favor ¿Puedo unirme al equipo? Sí Por supuesto Gracias Prometo esforzarme Para ayudar al equipo Ha pasado a ser el miembro Más reciente del equipo rescate ¿Qué tal un mote? No Pero la he hecho desaparecer de aquí Vale Interesante Y ya a fin del cuento Ya se acabó todo Vale Entonces ya este juego No acaba No Puedes hacer muchas más cosas Pero ahí hemos resuelto La historia principal del juego Que es Gardevoir Y ya está salvada Ya está todo bien Así que Esto ha sido todo amigos Realmente el juego se termina aquí Vale Así que Yo creo que me voy a despedir Y vamos a dar al juego Por terminado aquí Y en caso de que haga algo más Va a ser extra Que lo haré si quiero Y tengo tiempo Vale Lo haré Como por ejemplo Ya prometí por ahí Eso sí que lo haré Enseñar los legendarios Que me queden Pelearemos contra ellos Y los reclutaré Como mío Que se me pasó por ahí Yo en mi tiempo libre Los buscaré rápido Y los grabaré Vale Pero además Muchas mazmorras Muchas mazmorras Por ahí aún Algunas del 99 pisos Además será mazmorra Bosque pureza Por ahí La de No sé cuáles eran Bueno La cueva de Seo También Son cuevas de 99 pisos Que empiezas con nivel 1 Y que en el piso 99 Hay algo interesante Claro Hay un legendario Pero yo creo que suelo enseñar En el legendario No voy a grabar Toda la mazmorra No lo sé No lo sé No lo sé Si lo pedís mucho por ahí Igual la grabo Pero es que eso puede ser una locura No sé cómo va a suceder Cómo va a salir Mejor dicho Ni idea Si podría hacerla Así que nada Espero que hayáis disfrutado El juego De todas las historias secundarias Todos los legendarios Lo que sí está claro Es que ya se acaba la historia Vale Quedan por atrapa Algunos legendarios Pero historias Fin Game over Hemos visto todo lo que se podía ver Y nada Ha estado guapo El juego La verdad que era el primer El mundo misterioso La primera vez que jugaba Un mundo misterioso Y sigue siendo la primera vez No jugaba a otro No jugaba nunca más Y nada Me ha gustado Me ha molado Es un cambio Un aire fresco Para lo que estaba acostumbrado De jugar a juegos de Pokémon Ya sabéis Los normales Gopi, Zafiro Platino Un poco como negro Esas cosas Y me ha molado Me ha molado A mi queda por probar los Rangers Que nunca los jugué Así que bueno Ya veremos No sé qué juego será el siguiente Eso os lo daré a vuestros lejillas Sabéis Pero Gracias por seguirme hasta aquí Os habéis tragado pisos O sea Mazmorra de 99 pisos Varios vídeos Hay seguidos Algunos se han quejado por ahí Pero lo entendía Y yo incluso quería cortar esos vídeos A veces Pero bueno Hasta aquí hemos llegado 70 partes De un juego Madre mía Qué locura Y nada Que os agradezco a todos Que me hayáis seguido La ayuda que me hayáis ofrecido Porque habéis sido mi wikidesa Y hasta hace poco Que ya empecé a usar una guía Para asegurarme Porque todos me decíais varias cosas Y yo no sabía qué seguir Y miré la guía Para asegurarme De por dónde ir Y hacer las cosas rápido y bien Y bueno Hasta aquí hemos llegado Game over Fin Amén Otro juego hecho Así que nada Nos vemos en otra aventura Espero que me sigáis por ahí Ya sabéis Pedir juegos O lo que sea Y nada Disfrutar del canal Que tenemos para tiempo ¿Vale? Así que chao Un placer ¡Gracias!